La verdad es que por separado sois buenos los dos. Ya no sé yo, pero vamos yo. Dice multiplicando, dividiendo y divisor por 4. Entonces te cojo 78 y lo multiplica por 4. 4 por 8, 32, te llevas 3. Y luego multiplica 24, que es el divisor, por 4 también. Y ahora haces la división. ¿Cuánto crees que te va a dar? 3. ¡Sí! ¡Premio para la señorita! ¿Ha visto? Dividiendo y divisor, ahora entre 3. De lo que se entera, 1. No, pero ya me tienes que contar. Que no me dije nada, le digo, no sé de qué estábamos hablando. Y le dije algo de ti, porque no, no, estaba yo ahí quejando. Ay, a ver, mariquita este, de ese baloncesto. Sacón, digo, seguro que lo conoces. Es un vivo a la Virgen. ¿Eso quién? Yo a Sara. Dice, no hombre, no es para tanto. Hombre, tiene sus cosillas. Dice. Digo, bueno, yo no he querido saber nada, ¿eh? Me estoy enterando. ¿No te has enterado de nada? Yo no, yo no. No me interesa. Ahora, 26. A ver. Profe. Vamos a ver si no la vamos a liar. Ay, Dios mío. Está bien. Espérate que estoy flipando. No, porque 78 es por 3, ¿no? Espérate que estoy flipando. ¡Anda! Claro, claro. Claro, 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 porque si ahora divide 26 entre 8, como has dividido los dos números entre 3, el 3 ya no. 3 por 8, 24, 26 sobran 2 y ya no puedo hacer más nada. Pero no se pueden dividir, no da 0, no da 3 igual que el otro. Y esto no da 3. Esto no da 3, tú. Aquí el resto no es 0. Ay, shh. ¿Por qué me lo has dicho mal? Te lo pregunto, tú dices 3 alas y tal, vale. Ya está, ya hablo. Ya tuve que hablar. 3 por 6, 18. 1. Es que la tienes que liar siempre. Vale. Este es para hacerlo tú solo, así, ¿no? Como ven y me pregunte, te voy a lanzar un grito hipouracana. ¿Qué es eso?